Chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un unboxing más, pero este día es una figura doble. Básicamente son las McFarlane Toys de Wonder Woman 84. Wonder Woman 1984 fue una película que a mí me encantó y definitivamente quería estas figuras en el momento en que acabó la película. Así que no dudé en pedirlas por Amazon y llegaron ya. Además, alcancé a agarrarlas en un súper descuento en Amazon porque de verdad estaban al 50% y además, ustedes saben que las McFarlane Toys por lo regular no son tan baratas, son como de $600, $700 pesos, pero estas las conseguí a un precio de $400 pesos cada una, así que varía la pena comprarlas las dos. Tenemos obviamente el traje de águila de Wonder Woman de la pequeña Diana Prince y también tenemos a Diana Prince con su traje normal de Wonder Woman. Por atrás así son las cajas y vamos a empezar a abrir estas pequeñas figuras que me encantan, en serio, tan solo verlas aquí. Vamos a comenzar con la pequeña Gal Gadot, así con su traje de Wonder Woman clásico, que está bastante padre. Miren cómo brilla, se ve bastante genial. Por atrás tiene algunos personajes más que van a salir. Todavía me falta conseguir este Batman. Tenemos una foto aquí de la pequeña Diana Prince o Gal Gadot, toda hermosa. Vamos a empezar a abrirla. Y listo, aquí tenemos nuestra primera figura. Bastante padre, me gusta muchísimo cómo resaltan los colores. La verdad cambia muchísimo al DC Multiverse de antes de Mattel. Es una figura completamente diferente, es más alta, mucho más alta. Y bueno, pues también te incluye sus dos lazos de la verdad. Uno enrollado y uno estirado para que pueda atrapar a los malitos. Algo muy padre de ambos látigos es que vienen texturizados. Cosa muy padre que, bueno, por ejemplo, creo que el DC Multiverse no tenía. Está bastante padre la pintura dorada que le pusieron también. Me gustó muchísimo el detalle de que pueda venir estirado y enrollado para, por ejemplo, stop motion, que yo lo ocupo muchísimo. Me encantaría incluso volver a trabajar un stop motion de Wonder Woman con estas figuras. La verdad es que el traje de águila fue mi favorito, así que ahorita lo vamos a abrir. Pero también este me encantó demasiado. Ok, ahora vamos a revisar el rostro que muchas personas se quejaron de que, pues, efectivamente no se parece a la actriz Gal Gadot. La verdad es que puede que no, sí tiene una cara un poquito diferente. Creo que la que más se parece es el traje de águila. Por alguna razón tienen una cara distinta esta y la otra figura cuando son de la misma empresa. Es bastante extraño, pero bueno, aún así creo que lo que más resalta de esta figura es el traje y la articulación. La articulación está demasiado bien y, de hecho, la pintura está preciosa. La pintura roja parece muy metálica, cosa que me encantó demasiado porque es algo que le hacía falta al DC Multiverse de Mattel. Y esta figura tiene todo lo que le hacía falta a esa figura. Así que creo que el único detalle de esta figura es la cara. Algo también que destacar es que la articulación está muy, muy bien. La verdad es que la de la rodilla está bastante padre, es articulación de dos puntos. No a todos los DC Multiverse de McFarlane Toys les ponen esta articulación de dos puntos. Así que debo decir que esta figura y la del traje de águila es un logro totalmente de DC Multiverse. En serio está padrísimo, me encantan todos los detalles que le pusieron en articulación. Tiene articulación de mariposa, tiene articulación de dos puntos en codos y en rodillas. También tiene en el torso que, bueno, McFarlane Toys por lo regular no pone articulación de torso. Es algo extraño de ver y a esta figura definitivamente le hacía falta. Porque algo que yo me había enfadado hace mucho tiempo es que el Arrow que sacó McFarlane Toys de la serie de Arrow básicamente no le pusieron articulación de torso y eso me molestó muchísimo. Y bueno, me da gusto que ya hayan corregido esto con las nuevas figuras. Está bastante padre. La cabeza no gira mucho por cuestiones del cabello, pero aún así creo que todo lo demás está excelente. Como les comentaba, la articulación es impresionante. Puede abrir las piernas demasiado y la verdad es que eso me sirve muchísimo para stop motion, sobre todo para las patadas. Creo que en esta posición me gusta muchísimo cómo se ve. Está padrísima esta figura en serie. Y tenemos cómo se ve con el látigo. Creo que se ve bastante padre. También le puse el otro enrollado ahí en el cinturón. Me gusta muchísimo cómo se ve para posarlo. Yo creo que esta va a ser la posición final que la voy a dejar en mi repisa. Porque la verdad me gusta muchísimo cómo se ve con el látigo en la mano. Me encanta muchísimo cuando usa el látigo en la película. Así que por eso. Ambas figuras te incluyen dos tarjetitas de cada personaje. Aquí tenemos las dos Diana Springs con su traje de águila y el traje normal de Wonder Woman. La verdad es que están muy bien plastificadas y todo. Por la parte de atrás tenemos una breve descripción de cada personaje. Dicen cosas diferentes hasta eso. Así que pueden ponerle pausas si quieren traducirlas. La verdad es que me encantó muchísimo este detalle de los McFarlane Toys. Y vamos a continuar con esta pequeña Wonder Woman con el traje de águila. Que ha sido mi favorito hasta ahora. Que es el que más emocionado estoy por abrir. Así que agárrenlo. Ok, definitivamente esta es mi favorita. Me encanta muchísimo la pintura dorada que le pusieron. Creo que es la indicada perfectamente para esta figura. Cada detalle de esta figura es impresionante. La verdad luce bastante bien con cada detalle de la pintura. Y además está muy bien esculpido el traje, el casco. Esta cara, por ejemplo, de Gal Gadot sí se ve muy bien esculpida. La verdad es que es un rostro diferente a la otra. No sé por qué esculpieron diferentes rostros. Pero aún así creo que esta es mi favorita hasta ahora. Está padrísima. En serio, creo que es la mejor McFarlane Toys que tengo hasta ahora. Esta parte de aquí se ponen las alas. Que la verdad, bueno, las alas son lo mejor yo creo. O es lo que más hace lucir la figura al menos. Y en articulación está bastante bien. La verdad es que la articulación de rodillas y codos creo que es lo mejor también. Porque son dos puntos de articulación en cada una de esas partes. También tenemos articulación en las muñecas. Tenemos articulación de mariposa. Y también en los hombros, en los antebrazos. Básicamente la articulación de esta figura es única. Y les quiero mostrar cada detalle del traje dorado. Creo que está muy bien texturizado. Está muy bien esculpido cada partecita. Y bueno, o sea, definitivamente creo que es el mejor DC Multiverse que tengo de McFarlane. Creo que es de las figuras mejores que han sacado incluso esta marca. La verdad está muy bien en todos los aspectos. Algo que nunca me ha gustado de los McFarlane Toys es el tipo de plástico que usan. Porque es más como para coleccionistas, ¿saben? O sea, este plástico es demasiado duro y se puede llegar a romper en una mala movida de articulación. Así que es muy diferente al de los Marvel Legends. Porque los Marvel Legends es un plástico un poquito más flexible. Y este definitivamente de repente se traba y a veces está tan duro que no se pueden mover las articulaciones. Y no sé, simplemente es un plástico muy raro. Ahora sí, lo que más hace lucir esta figura definitivamente son sus alas doradas. Están padrísimas. Están muy, muy bien esculpidas. De hecho, si pueden ver, cada pluma está bien trabajada. Creo que no hay detalles de pintura, lo cual me alegra muchísimo. Además de la parte donde se colocan las alas a la figura, el puntito básicamente tiene articulación para que cuando estén en la figura pueda como aletear, por así decirlo. La verdad es que es una articulación muy padre. Aquí en esta parte de la figura es donde se embonan las alas, así que vamos a colocárselas de una buena vez. Y listo amigos, así es como luce Diana Prince, Wonder Woman o Gal Gadot con su traje de águila. Bastante padre. Definitivamente, y se los sigo repitiendo, la mejor figura que ha sacado McFarlane Toys para mí. O al menos de las que yo tengo. No sé si ustedes consideren que haya otra más padre. Pueden ponérmelo aquí en los comentarios y ver que otras figuras de McFarlane Toys están más padres. Yo sé que también debo comprar más porque creo que nada más tengo tres McFarlane Toys. Pero aún así me encanta cada una que sacan. Lo que voy con que es la mejor figura de McFarlane Toys, me refiero porque es la figura que menos detalles le he encontrado. Y digo, yo nada más tengo tres McFarlane Toys, tengo el Arrow y tengo estas dos de Wonder Woman. Sé que definitivamente tengo que conseguir más para poder calificar McFarlane Toys. Pero aún así, esta es la figura que menos detalles le he encontrado. Está padrísima la articulación. El plástico no está tan trabado como en otras figuras, por ejemplo. Y con otras figuras me ha pasado que no hay articulación de torso. Y en esta sí hubo y es algo que para cada figura es necesaria una articulación de torso. Yo soy de las personas que creen que cada figura articulada debe tener articulación de torso porque es fundamental. Es una articulación que se ocupa muchísimo. Y bueno, no sé, yo soy muy especialito con las articulaciones, pero pues bueno, es nada más cosa mía. Y ya por último tenemos las basecitas con las que vienen. Esta es la del traje rojo de Wonder Woman. Y acá tenemos la mejor de todas, que es básicamente una base para poner la figura volando. Esta viene con la figura de águila, así que vamos a colocar la figura. Está padrísima, además tiene articulación aquí en esta parte para incluso poner la figura que tú quieras, de cualquier medida. Así que está padrísimo eso, me encantó muchísimo esta pequeña base. Vamos a poner la figura para ver qué tal se ve. Y así es como se ve, definitivamente una de mis mejores figuras. Al menos es la que más va a lucir en mi habitación porque es la única que tiene base, por así decirlo. Así que va a ser la figura más alta. Y bueno chicos, pues estas son las dos figuras de Wonder Woman 1984. Dos de las mejores figuras que tengo hasta ahora. Son dos figuras bastante altas y definitivamente de colección. Está padrísima la pintura y todo me encantó. Ya las voy a pasar en mi habitación ahora mismo. Muchísimas gracias por ver este unboxing, quedó impresionante. De verdad, gracias, gracias por apoyarme siempre. Y por último, coméntame si tú ya fuiste a ver Wonder Woman 1984. Y bueno, pues así es como queda en mi habitación estas dos figuras de McFarlane Toys. Definitivamente una pintura increíble, una articulación espectacular. Y al menos una de ellas tiene un esculpido de rostro impresionante. La articulación también me encanta demasiado. Así que se las recomiendo si las llegan a ver en alguna tienda cercana. Vayan a comprarlas. Vayan a comprarlas. XIXATS